Un aniversario, cuatro años, para el señor alcalde Praxere Chaxagwanga, un abrazo fuerte Oye ¿Qué tal canción? Una canción que puede ser tu historia Vamos a Zabañalo, Flora ¿Qué tal canción hermosa para ti? Zabañadito ¿Qué pasa en la gente que mucha se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa en la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa en la gente que mucha se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa en la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Y otra vez Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡Pasa a Zabañalo, Flora! ¡Oye, qué rico! ¡Pero qué sabroso! ¡Eso! ¡Eva! ¿Dónde están los hombres pasalebres? ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Levanten la mano a la soltería! ¡Levanten la mano a la soltería! ¿Qué pasa en la gente que mucha se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa en la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa en la gente que mucha se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa en la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa que eres ociosa y eres chismosa? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! La lengua te borrará Pero por ti es moza Cada persona se asatarás No, 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 no... La lengua te borrará Pero por ti es moza Vieja vas a acabar Venga Para el ingeniero Bruno Pumoyón Promoción Y una bendecida 27 de octubre Feliz aniversario Viena Con los pelos te calarás La lengua te morderás Pero por chismosa Cada vez lo sacarás Con los pelos te calarás La lengua te morderás Pero por chismosa Vieja vas a acabar Otra vez Zapatealo, zapatealo Que 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 Esa brazura Y de día a Salvatore Delgado Padeano Piura Y de abanido a día Con el de Sida De Zabanecita Piura Corrado Sembrera Zapateadito, zapateadito Báilando Zapateadito, zapateadito Zapateadito Corrado Zapateadito, zapateadito Zapateadito Báilando Zapateadito, zapateadito Zapateadito ¡Vamos! ¿Qué dice? Oye NG Fulgarse Se le sería mi rosita La taquita verde La urba fibra Para ti Para mi gente hermosa Feliz aniversario